Amigos aficionados, por el Campeonato Nacional Semicompleto, se presenta esta noche un distinguido guerrerense como retador con 89 kilogramos, Liz Mark, su segundo Rey Misterio Junior. En la esquina contraria, nacido en Monterrey, el azote de la Sultana del Norte. Allá en la laguna lo vieron hacer, pero el Puma sigue ocupando el campeonato con 90 kilogramos, Jerry Estrada. Su segundo Sicochis sanciona esta lucha el comisionado en turno, Don Ramón García Rodríguez. Y con un premio para la afición de Acapulco, continúa refiriando el tirante. ¡Es como sacarse la rifa del tigre! ¡Caracoles! Como premio. Bueno, pues para muchos no lo es. Y Rey Misterio va a decirle a la gente que griten fuera, fuera, fuera. Y muchos le hacen caso. Hay otros que se quedan serios como el caballero, pero mucha gente está gritando fuera. Y aquí es el rubio del 95. Dice que ya se dejó su cabello natural, que ese es su color natural. Bueno, este hombre que levanta polémicas total, suena silbatazo. Arranca la primera caída fuera, second es el grito. Lucha de campeonato nacional de peso semicompleto. Uno de los más grandes, con mucha prosapia, que nos ha platicado Don Raúl Ascoitia. Black Guzmán. El santo en el mascarado de plata. El espanto. Gente de leyenda. Rubén Juárez. Raúl Mata. El doctor Wagner. Solitario. ¡Uf! Nada más que nombres. Gracias, Don Raúl. Y hacia afuera se van los seconds. Ya va, ya van a ver al director de Triple Antonio Peña. Y ahí está el comisionado Ramón García Rodríguez. Porque la gente no quiere al tirante si dicen que el que paga manda, Leobardo. Así es, y oigan. Y vean, señoras y señores, la reacción de este público de Acapulco Guerrero, que está calientito. Y vamos a ver en qué para todo esto. Lismark. Y Jerry Estrada se van a disputar el campeonato nacional semicompleto. Y el público está metido, señor Rivera. A ver, vamos a ver, hay anuncio. Para que el presidente de la comisión. Ya está haciendo berrichos al tirante. Creo que sí se va. Solicite el cambio de referencia. Exactamente, se va. A petición popular. Rey Misterio levantó el alarido. Y el tirante se va ultra enojado. Hiper, mega enojado. El rubio del 95. Se fue enojado. Bueno, perdón que sostenga esta teoría. Pero los luchadores técnicos necesitan de estas artimañas. Para buscar equilibrar. Lo que no es equilibrable. Porque este es el campeón. Ahí está Pepe Casas. Salieron con la suya los luchadores técnicos. Y ahora el Puma Jerry Estrada dice que no quiere a Pepe Casas. Y tiene razón. Dice yo me voy. El cinturón es mío. Yo con ese señor Rolucho. Y mira, tiene razón. Todo esto lo provocó Rey Misterio. Tratando de calentar a la gente. Pero dicen que siempre en la prudencia cabe en alguien, Leobardo. Y en este caso, psicosis. Seren, usted es el mejor. Usted es el campeón. Demuéstrenle que con, sin referee, etcétera, se pueden hacer muchas cosas. Así es, este psicosis que le está sirviendo de referee a, de manager, mejor dicho, a este Jerry Estrada. Y vamos a ver, señoras y señores, en qué para todo esto. Por lo tanto, y mientras tanto, el Tropic Casas ya está en el ring. Y parece que todo está preparado. Todo este escenario, esta plaza de toros, bellísima plaza de toros, bellísimo escenario de este campeonato nacional de peso semicompleto. Hay que recordar, señor Arturo Rivera, que este campeonato ya estuvo en la cintura de Lismar. Pero lo perdió frente a la parca. Y es que dicen que esa parca arrasa con todo. No respeta ni edad, ni posición social, ni nada absolutamente. Cuando la parca era ruda, exactamente. Y después en Matamoros, en una lucha ya siendo la parca del bando de los técnicos, el Puma Jerry Estrada le quitó el título a la parca. Y desde entonces, a la fecha, ha hecho cinco defensas. Esta quizá la más difícil en el sentido de que viene a toserle de frente al Keniecillo Azul. Arriba. Fue presa de muñeca. Y aquí está ahora, candado a la cabeza, al cuello. Se levanta Lismar. Mira nada más como dos gallos de pelea quedan frente a frente, echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Y de hecho lo están haciendo castigo a la rodilla. De Lismar, Cayer y Estrada, el de Monclova, Coahuila. Lo presentaron de Monterrey, pero no. Es de Monclova, orgullosamente acerero. Este Puma, que es grande entre los grandes. De Monclova también recordamos a Chacho Herodes, que ahora administra un gimnasio en Monterrey, que es propiedad de José Guadalupe Esparza. Mira usted quién es. Ah, pues el cantante del grupo Bronco, que le fascina la lucha libre. Y aquí una cruceta a la pierna. Vea nada más. Y castigo al brazo. Esta es la cruceta. ¿Cómo le está cruzando la pierna? Por eso se le llama así. Y castigo al brazo, con una palanca, que le están haciendo. Ya se logra zafar el Puma Jerry Estrada, que parece caramelo con ese uniforme. Rojiblanco, es que desde que ganó el Necaxa el campeonato, cómo han salido adeptos a este equipo. Qué bueno, se lo merece. Y por lo pronto vean el castigo al brazo. No se está rindiendo ninguno de los dos. ¿Cómo le pone la bota? Y hay cuerdas de por medio. Liz Mark lo entiende porque hay voz del referí y se levanta. Pero los ánimos empiezan a caldearse. Aquí está el Puma Jerry Estrada. Él nos recordó cuando íbamos a la peluquería, nada más le faltó el azul. Y que girara. Pues por lo pronto sigue el geniecillo azul Leobardo castigando a la rodilla y eso es bien importante. Así es, señoras y señores. Y esta lucha se está escenificando a ras de lona. Pero se levanta Jerry Estrada. Y aquí vemos a Rey Misterio Jr. tratando de asistir precisamente al geniecillo azul. Pero lo recibe con esta sarta de improperios. Este Jerry Estrada que ahora sí está con esa calma chicha, señoras y señores. Y lo lleva a toque de espaldas Liz Mark. Pero se zafa a Jerry Estrada. Y ahora este castigo a los brazos. Lo lleva a toque de espaldas, pero se vuelve a zafar. Este Jerry Estrada no es presa fácil. Señoras y señores, Arturo Rivera, River Crump. Y además de que es el campeón y dicen que mientras siga siendo el rey, viva el rey. Ahí están los compañeros fotógrafos imprimiendo sus placas. Memo Mañón expectante. Regresa al encordado el Puma Jerry Estrada. Esos descansos sirven para que les echen aire. Con la toalla. Y aquí en el encordado al fajarse bien y bonito derribe. El clásico derribe. Candado japonés volado para que esté tomándolo y castigándole el brazo y el cuello. Vea nada más. Doble castigo. Y además, ¿cómo lo tiene con la bota? ¿Cómo le impide con el otro brazo actuar? Evidentemente. El que vemos aquí, el que no se alcanzaba a apreciar. Este es. ¿Cómo le está apretando el Puma? Y aquí se lo lleva en otra variante para toque de espaldas. Porque no se rinde. No se rinde. Qué buen físico tiene Lismar a pesar de los años. Y ya que estamos con Lismar, deseamos muy pronta recuperación a su hijo. Ya va para siete meses de inactividad, pero es muy joven. Y sabemos que va a regresar mejor que nunca. Recordamos que fue en Tlanepantla una lucha entre semana. ¿Cómo se entregan los luchadores? Muchos dicen, nada más cuando hay televisión. No, no es cierto. Se entregó tan a plenitud que se llevó tibia, peroné y rodilla. No, no, se deshizo una pierna. Pero ahí está ya trabajando la recuperación. Anda en esta arena. Pero nos dijeron que anda sin máscara. Así que, pues no lo reconocemos. Y mucha gente piensa, tiene la idea de que este deporte es practicable para toda la familia. No es cierto, señoras y señores. Se necesitan años y mucha agilidad y mucha habilidad y mucha madera como esta que está demostrando el geniecillo azul. Y aquí se lanza Jerry Estrada. Y lo lanza por la tercera cuerda. Y aquí viene una plancha. Señoras y señores, Lismar. Lo asiste Rey Misterio Junior. Los seconds en su papel. Solamente, pues dando orientaciones, pero no lo puede, no lo puede ayudar. Once. Doce. El conteo ya llegó a catorce. Y lo está ayudando. Dieciséis. Ya está Lismar en el encordado. Diecinueve. Se acabó. La ganó con esa plancha. Se la llevó el geniecillo azul. Lismar tuvo con eso. Para llegar al vencer en la primera caída a su archirrival, el Puma Grande de Monclova, Coahuila. Y aquí está Sereno, porque sabe que es solo la primera. Y Televisa está presente en la lucha de campeonato nacional semicompleto. Triple A, Acapulco, Guerrero. Por lo pronto nos vamos a la segunda. Silbatazo llamando a las acciones. Y, pues, Pepe Casas tiene que empezar a contar. Si Cosi le dice a la gente, serenos morenos. Tiene un grito muy particular. Arriba Tijuana. Y eso enciende a mucha gente. Evidentemente a muchos les da felicidad. Este es Lismar. Patada la Filomena. Quien la hizo en serio grande fue el solitario. Ringo Mendoza la aplica con bastante propiedad. Y su creador, evidentemente, el murciélago Velázquez. ¿Por qué? Porque tenía una burra. Y la burra, cuando le iban a dar de comer o algo, sentía la presencia y tiraba la patada hacia atrás. Y la burra se llamaba Filomena. Así que el murciélago la aplicó en la lucha libre. Y de ahí se quedó patada a la Filomena. ¿Quién iba a decirte una burra y maltracente? Por lo pronto tenemos aquí este suplex que le ponen. Dos. Está, ah, caray. Mira qué error puede cometer en este momento. Ya está cometiendo un error, creo, grande el Puma Jerry Estrada, Leobardo. Porque cuando iban en el conteo de dos, levanta al rival. Oye, si ya lo tienes y listo para el uno, dos, tres. Qué paso tan chévere. Se acabó. Y mira, aquí le está palanqueando un brazo. Y con el otro, pues, Dismarck se rehace, lo toma de la bota y le va a castigar la pierna. Y aquí en el pecado está llevando la penitencia. Le castiga el tobillo y le habla en el compás. Así que el Puma Jerry Estrada, por agasajado, por quererse comer todo el pastel, podría quedarse sin rebajar. Así es, señoras y señores. Y continuamos con esta emoción de esta lucha sensacional cuando está entrando Psicosis. Y le está, está quitando de encima a este geniecillo azul. Y ahora aplicándole esta palanca a los brazos. Aquí está Psicosis, la tabla marina. En una de sus derivantes, mira nada más, palanqueando y con el pie. Parece que va surfeando. Vamos a ver la repetición, lo que hace el second. Se rinde o no, Dismarck, mientras se rinde o no, vean. Aquí está, abriendo el compás. El Jerry lo llamó, el Puma lo llamó y Psicosis obedeció. Y aquí sigue el castigo, ¿cómo aguanta Dismarck, Leo? Así es, señoras y señores. Y Dismarck se advierte el rictus de dolor detrás de esa máscara azul. Mientras que Jerry Estrada sigue haciendo esa palanca. Es un castigo tremendo hacia todos los músculos de los brazos, de las extremidades superiores. Pero Dismarck, Dismarck se recupera. Y vean la manera como suda. Estamos a más de 40 grados aquí en el bello puerto de Acapulco. Y esto es a la sombra, señor Rivera. Mira, en cambio en la unidad, el control remoto con el aire acondicionado requerido para mantener así los equipos. Mire, se está haciendo de los chones. Está agarrando de parte prohibida. Échenle aire. Por lo pronto, en la unidad frío y acá calor. Y en el cuadrilátero fragor de la batalla. Aquí, por lo pronto, tenemos a Puma Jerry Estrada. Está con el cross line. Cruzándolo con la línea del brazo, con la imaginaria y derribándolo. Se lo lleva con palancas a las piernas para ponerle toque de espaldas a su universal. Y en el dos. En el dos, Dismarck se está zafando. Una lucha quizá no tan rítmica. Aquí está legando psicosis con Pepe Casas de que está contando lento. Y por lo pronto, miren. Uy, se tarda de ver a Pepe Casas. Dos. No, se zafó, se zafó. Evidentemente, y es lo que le reclamaba psicosis a Pepe Casas. Que no contara con rapidez o con la rapidez que psicosis quiere. Pero bueno, el referee tiene su papel. Cross line. Nuevamente. Castigo al brazo, vea nada más. A los dos brazos. ¡Ah! Como le pone el cuello, vea. Pues no, no sabe si se rinde o no, porque no le está viendo la cara. ¡Se rindió! Cuando le vio la cara, el rictus del Dismarck fue... ¡Y! O sea, ¡sí! Bueno, se está empatando esto. Es que no comió cucarachas. No, para nada. Esas cucarachas, ese platillo que es especial aquí en el bello puerto de Acapulco. Unos marcianos que arribaron, dice Leopoldo. Bueno, pues. Esto es para los románticos, imagínate, el agasajo que les acaban de dar. Bueno, Javier Amuchastegui, el queridísimo gallego, es quien realizó esta preciosa toma. Pero claro, como han dado todos por don Salvador Núñez. Aquí en Acapulco y en la Ciudad de México, Fernando Anaya. En el centro de postproducción. Haciendo, haciendo este trabajo. Y mientras poco, le duró al gusto al Puma porque ya está lastimado al igual que el Dismarck. Así que vamos a esperar. Aquí le toma para castigarle al brazo. Una lucha que salvo la intromisión de psicosis, Leopoldo se ha llevado dentro del terreno reglamentario. Exactamente. En eso tienes razón, Arturo Rivera. La verdad es que ambos luchadores han demostrado mucha categoría, mucho ritmo. Ha sido una lucha de calma chicha. No ha sido esa lucha tradicional, esa lucha acostumbrada de muchos lances aéreos. Sin embargo, ambos se han mostrado, señoras y señores. Aquí lo lleva a toque de espaldas. Viene con este cangrejo. Y Jerry Estrada lo tiene a su merced. El campeón nacional de peso semicompleto. Lo tiene con este medio cangrejo, señoras y señores. Pero Dismarck es mucha pieza, señor Rivera. Cuerdas de por medio, sí, el medio cangrejo es una de las armas letales. Y mire nada más. Busca rival, ¿dónde quedó? El Puma está recuperándose. Igual que yo, me vino la tos. ¿Dónde estás corazón? Le decía por ahí. Sí, pues ya apareció el corazón. Y el gesto fiero de Dismarck, el apolo acapulqueño. Ídolos en Acapulco. Dismarck y Jorge Campos, Jorge Campos, Dismarck. Nada más. Qué clase de gente, qué clase de quebradora le acaban de poner al Puma. Que hasta dice, ay, caray, qué bien las aplica este señor. Bueno, pues saludos a los compañeros que están en el servicio médico de Televisa. Y a las señoritas enfermeras o señoras. Tienen mano de Ángel. Las inyecciones, traigo moreteas las pompis, ¿verdad? Pero, no, no es cierto, qué bien trabajan. Un saludo muy cordial para todos ellos. Por lo pronto tenemos que el Puma Jerry Estrada está siendo proyectado al esquinero. Lismarck va por él. Proyecta para tratar de que sea salida de bandera, pero no salió el geniecillo azul. Que golpea, va la tercera, vamos a ver. Proyecta de esta forma con un mortal. Aquí lo tiene, uno. Ingresa. ¡Ah, ingresó! ¡Secons, están dando los seconds! Están bailando un oso, pero sabroso. El primero en ingresar fue psicosis. Y esto podría determinar descalificación. Mira, mira los contendientes. Los contendientes ni en cuenta. Váyanse muchachos. No se pongan necios. No se pongan en ese plan. Ya, Pepe Calde, ¿qué les pasa, serenos? Ustedes vinieron a ayudar, pero ellos se están llevando el espectáculo. Pues digamos, la lucha estaba sensacional, Leobardo. Pero estos jóvenes se traían en la mira y ya no aguantaron más. Explotó. La pasión ardió Troya. ¡Abran la que lleva bala! Dijeron estos dos elementos. Este psicosis y Rey Misterio Junior que se pegaron hasta por las orejas. Señoras y señores y los contendientes. Mira, Rey Misterio aventó. Aventó al referee. Y le va a dar el triunfo. Descalificación. Descalificación porque Rey Misterio Junior perdió. Perdió el control. Perdió la cabeza. ¡Qué clase de aventón le dio! Y caracoles y recontra cáspita. Descalificación. A Liz Mark por intervención de su second. Que aventó al referee. Polémica en Acapulco. Y aquí aunque Liz Mark agarra toallazos y está enfurecido. Bueno, pues yo creo que le debe decir a Rey Misterio. Oye, no me ayudes, compadre. Y aquí miren nada más. Ya le quitaron. Le quitaron el peluche. A la máscara. Se ve simpático. Se ve simpático. Vámonos a la repetición, Leo. Pues los seconds no aguantaron. Estalló la pasión y vean lo que sucedió. Pero aquí pensaba el Puma que era salida de bandera. Este es un mortal sensacional. Aquí todo iba perfecto, vean. Pero viene casi la rendición. Se mete psicosis. Uno. Patea. El referee dice no. Ingresó Rey Misterio. Y vean nada más. De esos pleitos de callejón. De esos que, como los de Bronco, dicen que no quede huella. Aquí sí dejaron huella perene, permanente y forever and ever.